Ah, no mames, otro barranco Tengo que llegar allá, pero no me voy a meter ese tubo Siempre me embarro de caca en los drenajes Además eso ni tiene sentido, el tubo está volando en el aire ¿Cómo fregado lo voy a hacer? ¡Yocho! Muy bien, un Yocho Brinca, Yocho, brinca como nunca ¡Yocho! Ni modo, Yocho, eres solo una herramienta No mames, que tiene que ver la canción con nada